¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Pues yo bien, aquí en Oaxaca. Sí, de por sí, ya sabía que, oye, por lo menos si andas por ahí, pasas ahí por donde está el Zócalo, por ahí venden un montón de batitas bien bonitas. ¿De batitas? Sí, a ver si está. Ay, amor, ya pasé por ahí, pero venimos con los padres, y un pleito porque unos están comprando, y otros ya van, y no venimos. ¿Y ve cómo eres? Vámonos, y ya no venimos a comprar, y así yo mero vengo peleando, y le digo, a ver compañero, no venimos aquí porque Felipe viene comprando, y bueno, de por sí Felipe se tiene esa costumbre de que cuando salimos va a comprar, si no venimos a turistear, y yo le digo, sí compañero, vámonos, no venimos a estar comprando, vámonos. Ah, pero si ellos también están comprando, aunque sea una cosita, o sea, no siempre van a ir a Oaxaca, a Chiapas. Ah, pero ellos, ellos son un padre, pero si compran luego te empiezan a hablar de ti, y la chica no me gusta. Luego tú, que también estás hablando, pues con mayor razón dirá, mira este que es el que quiere poner el ejemplo, ahora está comprando. Pero bueno, ahora a ver en Puebla, a ver si busco algo ahí. Ay, amor, si no crees que salimos tanto, o sea, nomás fuimos a la marcha, llegamos aquí en la mañana, estuvimos aquí en la oficina los telefonistas, hasta las 4 se hizo la marcha, fuimos a la marcha, llegamos, hicimos el mitin, del mitin, nos regresamos, y eso pasamos, y eso porque venimos caminando, ya no venimos caminando, ahorita llegamos aquí, estoy metido de sombra, estoy haciendo unos pinches documentos, estoy bajando las facturas del diésel de los autobuses, porque le tenemos que comprobar a los telefonistas, y no puedo bajar esas pinches facturas, estoy mandándote más mensajes por WhatsApp con Ranulfo, pero no tengo claro cómo hay que meter a esa madre, porque ese güey es medio delicado, luego te dice, a ver, a ver, explícame bien, abogado, a ver, ¿cómo están las cosas? Entonces, como no me explica, entonces debo llevar bien claro el asunto, porque yo también leo de que está uno medio pendejeando, pero ando aventado desde hace 3 días, y quiero pasar al baño, pero es un video, porque los padres están haciendo una pinche fila interminable, ¿y dónde está? Y no sé por qué todo se les da que se quieren bañar en un pinche frío, casi todo pinches bolas de indios, Y luego hay unos padres medio sujetos, o sea, se van subiendo las madres de familia, no es para que dejen que ellas suban, no, ellos primero se suben, ellos primero se forman, o sea, no ven que hay unas madres grandes, les duele los pies, No, mujeres, ¿por qué se me duele los pies? Los pinches niños piojosos, no sé, entonces ahí ando como si fuera a sus pinches papás regañándose, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Porque ahorita vino a Ciri con Anabel, la mujer de Roberto, Ajá, ¿ahí estuvieron? Ajá, sí, se acercaron, ajá, me dijeron, oye, Wilson, ¿qué les podemos ayudar? Este, queremos conseguir, este, ya no, comida, cena, estamos recolectando, le digo, no, mira, la cena ya no la van a dar los telefonistas, entonces échenos la mano con cobija, porque, por ejemplo, yo sí trae, me traje una cobija del PRO, entonces le digo, consíguenos mejor, este, consíguenos cobijos, entonces vinieron a dejar las cobijas, ahí estamos bajando las cobijas, o sea, yo como el abogado tengo que estar bajando las cobijas, y a ver, padres, échenos la mano aquí, ahí están sentados los padres, nomás te quedan viendo, ¿no? Y ni siquiera quieren ir a bajar sus cobijas, o sea, no mames, se pasan ya de Gaber también, o sea, me dan pinche puto coraje, güey, no mames, y así es para todos, o sea, aquí el llamero quieren que su pinche plato se los lleves ahí, donde están sentaditos, o sea, ya se acostumbraron de que todo el mundo los zapapache, y todo el mundo se les lleva las cosas donde están. Qué chiste, también y el llamero quieren que uno les haga toda la tarea. Pues sí, Dios mío. Según son el ejemplo de la lucha en el país, y ve cómo están haciendo sus mamadas, ¿no? Pues me imagino. Oye, otra cosa, ¿qué onda con lo de, con lo, no te vas a venir a dejar el dinero del compa de allá, de un que está pendiente, lo de la deuda? Oye, yo me hablo como cuatro veces ya. Eso también es un pinche problema. No, y me está pidiendo el dinero, y mira, yo, yo, este, no es que no te vaya a pagar, maestro, eso, o sea, dame chance, ahorita ando afuera, no ando, no ando en Tlapa. En cuanto llegue allá, camarada, yo entrego ese, entrego ese dinero, ya, también a mí me está preocupando. Dios mío, ay, no sabes, no. Me voy a morir y Dios que traía me va a cobrar. Ajá, sí, pinche aturo me dijo que me lo iba a mandar, pero creo que se le olvidó, le volví a mandar otro mensaje después, pero tampoco me lo mandó. Mañana temprano le vuelvo a mandar otro mensaje. ¿Y cuándo le digo? No, tú dile que junten a esa madre, porque ellos ya convenzan a la gente, para que les, este, ¿cómo te diré? Para ver si van a pagar. No, yo nada es que me digan, pues, si no van a pagar, pues, ya. Está bien, le voy a decir mañana, ya te aviso, ¿eh? Y ya, y ya, si dice que sí van a pagar, pues, ya que te dejen ahí en la lana, y de ahí a que se agarre para pagar las pinches deudas que tenemos. ¿Nos extrañas o casi no? Ah, te extraño mucho, no, no. A ti y a mi hijo, todos, ya quiero regresar. Pues, sí, pues, te fuiste, si me lo dijiste que te iba a ser mejor. Sí, pero voy a ver ahora dónde me despego de esta madre. Ajá, vale, pues. Vale, te amo. Besitos. Con mucho descanso. Adiós.